Me llamo Teresa de Jesús Jiménez Hernández, vengo de Tacuba Nueva, municipio de Chilón, Chiapas. Mi esposo salió un 27 de junio del 2007 para venirme a enterar un 9 de julio de que ya había fallecido en el desierto. Nos quería dar una mejor vida a mí y a sus hijas porque ya no quería que yo también trabajara junto con él, sino quería que le dedicara más tiempo a mis niñas porque estaban chiquitas y como salíamos a vender en las comunidades y pues mis hijas se quedaban con su tía y él ya no quería eso sino que me dedicara a mis niñas y se fue por un año, año y medio, pero resulta que ya no regresó. Si te quedas tío, yo también me quedo, que dicen los dos muchachos, no, que dicen váyanse ustedes y ustedes pueden caminar todavía, pasen, vayan. Yo me regreso a la casa, que dijo, pero cosa que nunca llegó, nunca regresó. Me avisaron de que ya lo habían encontrado en el desierto muerto sin vida, los autoridades de Arizona. Supuestamente decían, no podemos decir que sí porque no ha salido los resultados de que sea él. Pero todos los documentos, todo lo que sí a él le pertenece, dice, se llama Jaime Pascual Gómez Ruiz, sí, le digo. Y dice, ¿tienes una hija que se llama Dulce Berenice? Sí, pues en la Biblia que encontramos, dice, tiene unos iniciales de tu hija, dice. ¿Qué le hicieron? Le digo, porque yo sé que él quedó vivo, quedó sentado, le digo, y tenía fuerzas todavía. Lo único que no podía caminar, le digo, pero sí podía hablar, le digo, caso, porque se está muriendo. Dice, pues de deshidratación, me dice. Porque dice, aunque tomó agua, aunque tenía agua, dice, pero cuando el cuerpo se deshidrate, ya cuando se le dé agua, ya no lo acepta. Ya no lo acepta el cuerpo. Es lo único que me dijeron. Me decía, pues de los cuatro dientes postizos que tenía enfrente, son blancos. Y yo le decía de que no, que no me mandaran ese cadáver porque no era de nosotros. Yo creo que cuando lo embalsamaron y lo metieron en la caja, yo creo que ahí se confundieron. Abrieron por la caja sus hermanos de él y vimos de que no era. Me mandaron el mismo cadáver que me habían dicho, que tenía los cuatro dientes postizos blancos. Y pues ya no pude hacer nada. Ya no les dije de que me mandaron un cadáver que no era porque pensábamos de que ellos mismos hicieron algo. Ya veo que las autoridades, pues como ellos son los que mandan, pues pueden hacer lo que ellos quieren. ¿Qué tal si lo tienen detenido? Y vamos a decir de que no es y qué tal si le hacen daño. Era eso lo que yo no quería. Y no dije nada. Pasó un año, pasó dos años y nunca supe de él. Hasta que encontré aquí lo de voces. El caso de Doña Tere es muy sencillo y es tal cual. Que le regresan un cuerpo que no es su cuerpo. Y cuando ella decide alzar la voz y decir, regresenme mi cuerpo, hay una serie de amenazas por parte de los consulados mexicanos, diciéndole que pueden ir a detenerla, que si está loca. Y creo que la parte que más ofensa y la que más duele en todo sentido es el poder decir, haga de cuenta que es un muerto porque ya no le vamos a buscar otro. Tiene este dolor, cierto. Pero tiene también toda esta sed, toda esta gana de la justicia y de buscarla. Y como ella en algún momento nos lo compartía a nosotros, decía, yo quiero luchar por este caso, por una situación, porque no le vuelvo a ocurrir a nadie. Quiero ver que se haga justicia por lo que me hicieron. Porque no se vale, porque si encontraron el cuerpo, ¿por qué no ese me lo mandaron? ¿Por qué me mandan otro cuerpo? Que yo no le deseo a nadie lo que a mí me pasó, pero que el que me mandó ese cuerpo, de que su familiar que le pasara eso y que le hicieran lo mismo, pues no le va a gustar tampoco. No le va a gustar y quiero que reparen por el daño que nos hicieron. Gracias. Gracias por ver el video.